Rodó la pelota en la unidad deportiva Rigoberto Urán para vivir la final del torneo empresarial de Fútbol Sala. Mineiro se impuso ante el equipo de los Tícher seis goles a dos, llevándose el título general del Grupo B. Estamos aquí pues festejando la fiesta del fútbol que acaba de terminar Huesaku, terminando el día de hoy. Nosotros acabamos de terminar el partido en donde ganamos 7-2 contra el equipo de los profesores. Nosotros éramos del club Mineiro, para también mencionar que la organización estuvo muy atenta y fue una logística muy buena la de todo el torneo. Los oponentes muy buenos, les cuento que hay un nivel muy competitivo acá en Urra, mucha competitividad, entonces felicidad a todos los participantes. Por otra parte, en el Grupo A se jugaron dos partidos. Por el primer puesto, los Sepúlveda derrotaron al equipo Talento de Mi Barrio desde el punto penal, dejando este último en el segundo lugar. El partido muy duro, muy complicado, un Real muy complicado. Muy buenos jugadores, gracias a Dios y a los que nos vinieron a acompañar, ganamos y sacamos el partido, que fue lo importante, y ganamos campeones. Quedó dos y ganamos a penales. El tercer lugar de este grupo lo ocupó el equipo del Saladito, que derrotó a la Primavera. El torneo que continúa en disputa es el de fútbol de salón. Se juega en las noches de los miércoles. Prográmese con este torneo, disfrute y comparta en familia de este evento deportivo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!